Cuba Información Hace unos días, la ultraderechista venezolana María Corina Machado, hoy privada de su acta de diputada, estuvo a punto de organizar un show contra Venezuela en la Organización de Estados Americanos, OEA. El gobierno derechista y pro yanqui de Panamá le había cedido su asiento en dicha institución, pero finalmente el voto de la mayoría de delegaciones lo impidió. La maniobra fallida recuerda dos anteriores episodios similares, orquestados por el gobierno de Estados Unidos, esta vez contra Cuba y en Naciones Unidas. 1. En los años 80, Armando Valladares, ex-policía del régimen de Fulgencio Batista y encarcelado en Cuba por actos de terrorismo, tras su puesta en libertad fue colocado por Ronald Reagan en la delegación de Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En 1988, el diario español El País, hoy de derechas, en aquel entonces progresista, denunciaba las presiones y chantajes de Armando Valladares a otros países para forzar el voto contra Cuba. El segundo episodio fue el protagonizado por la célebre cantante Gloria Estefan, hija de un escolta personal del dictador Fulgencio Batista, que en 1992 participó como miembro de la delegación de Estados Unidos en la ONU. Cuba presentaba por primera vez en Naciones Unidas una moción de condena al bloqueo. Allí, la cantante trató de convencer a los gobiernos del mundo de la necesidad de castigar a Cuba, manteniendo dicho bloqueo contra el pueblo cubano. Los medios, curiosamente, han hecho desaparecer de sus hemerotecas este lamentable episodio que retrata a la perfección el talante político y ético de la mediática cantante. Las operaciones María Corina Machado, Armando Valladares y Gloria Estefan fueron tres intentos fracasados de ensuciar la imagen y el prestigio de dos revoluciones, la cubana y la bolivariana, que llevan 15 años unidas por estrechos lazos de solidaridad, unidas también por la imperiosa necesidad de defenderse de los mismos poderosos enemigos políticos, económicos y mediáticos.